I just wanna die, let me tell you why Bueno pues hola a todos, yo soy Draco y bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo de Pokémon GO Gente, hoy es el día de Minchino, ¿vale? o el Quest Day de Minchino, mejor dicho Pero antes que nada quiero que veáis este precioso Gyarados Shiny que me salió ayer por la tarde No tenía la cámara porque ya había grabado el vídeo anterior a este por la mañana Así que por la tarde únicamente quería farmear, intentar hacer kilómetros, ¿vale? para hacer PvP Porque estoy súper viciado chicos Y nos salió en el paseo marítimo este segundo Gyarados Shiny Es decir que en el día de ayer conseguimos tres Shinies, los dos que visteis en el vídeo anterior Y este Gyarados Shiny que sinceramente mola muchísimo Voy a echar mucho de menos cuando ya no salga Gyarados Shiny en estado salvaje De IV no salió muy bueno, pero bueno es un Gyarados Shiny que mola muchísimo Y además el segundo que conseguí en ese día Y por último chicos tenemos que reclamar la recompensa semanal Que ya sabéis que durante todo el mes de febrero hasta el 1 de marzo Podremos encontrarnos un Pokémon nuevo que solo sale en recompensa semanal de momento Y es el caso de Woobat, ¿vale? Lo vais a ver ahora este Pokémon Vamos a darle, comenzamos encuentro chicos Aquí lo tenemos, un Woobat salvaje 425, creo que es bueno, ¿eh? Creo que no está nada mal de Yuves Así que vamos a echarle Vaya Piña Porque al capturarlo nos dan 13 caramelos, ¿vale? No sabemos por qué Y si le damos Vaya Piña pues nos va a dar el doble Nos va a dar un total de 26 caramelazos Es decir, que con dos que capturemos con Vaya Piña ya podríamos evolucionarlo Porque sí chicos, este Pokémon tiene una evolución Y nos piden 50 caramelazos Aquí lo tenemos, Woobat atrapado Como estaréis viendo, 26 caramelazos que nos llevamos Registramos en la Pokédex El número 527 Y vamos a ver qué tal nos ha salido, a ver si es bueno Vale, no está nada mal chicos Para ser el primero, 15 de ataque Este Pokémon de tipo psíquico volador Como veis su evolución, 50 caramelitos Así que seguramente la semana que viene ya podamos evolucionarlo Vale gente, queda aproximadamente una hora para que empiece el evento Pero he visto esta sombrita y digo, hay que ir a por él Y tenemos por aquí un Tirtouga salvaje Que ya sabéis que este Pokémon es bastante raro Y aparece tanto en estado salvaje como en huevitos de 10 kilómetros No lo tengo registrado Es el único que me falta, ¿vale? Aparte de Axiou Así que vamos a ver si lo atrapamos con Ultra Ball Y vaya piña plateada Madre mía el aire que hace hoy No sé cómo se va a escuchar Vale, vamos allá Vamos a darle otra piña plateada Espero que no se me escape Sería un fail Y no me esperaba hacer tantos registros en el día de hoy, ¿eh? Pero pinta bien, pinta bien A ver cuántos shinies conseguimos Madre mía que se me escapa, ¿eh? Va, no me la juego Voy a lanzarle una piña plateada más Y si no, se viene ya con Fran Budurada, ¿vale? No quiero que se me escape No quiero perder esta oportunidad Y como os decía A lo mejor escucháis un poco de aire en el día de hoy Pero bueno, no puedo hacer nada Aquí lo tenemos Tirtouga atrapado Además con vallita piña Que nos va a venir súper bien Seis caramelazos Registramos en la Pokédex Número 564 Vale, ha salido bastante alto Vamos a ver Bueno, no está mal, ¿eh? No está mal para el PvP Podría venir bien No está mal, chicos Un registro antes de que empiece el evento Brutal Pues ya son las dos, chicos Ha empezado el evento Así que vamos a reclamar Las primeras dos misiones de Chinchino, ¿vale? De Minchino, perdón Chinchino es la evolución Vale, vamos a ver, vamos a ver El primero no es Shiny Por cierto, el perfecto Es de 374, ¿vale? Ese es el 100% de Juve No es Shiny, quiero registrarlo Shiny directamente Vamos con el segundo a ver qué tal Tampoco ha salido Shiny Y 362 Así que nada, vamos a continuar Vale, pues tres misiones más, chicos A ver si sale la chinchilla rosa De momento está saliendo la gris, ¿eh? No está viendo demasiada suerte Vamos con la segunda misión Tampoco, tampoco sale Madre mía, ¿eh? Debo de haber hecho ya unas 12 aproximadamente o más Y vamos con esta Que tampoco es Shiny Vamos a probar así, chicos A ver si sale Shiny o no Porque llevamos media hora Y todavía, bueno, llevamos 40 minutos Y no me ha salido ninguno todavía Madre mía, qué mala suerte estoy teniendo Vamos a ver, vamos a ver Pues nada, chicos A continuar Vale, chicos Una que hago sin grabar Y se viene, se viene aquí El Minchino Shiny 364 Además ha salido Bastante bueno Bastante bueno Voy a echarle Ultra Ball 15 en salud y defensa Así que vamos a continuar Vale, chicos Y mirad esto Porque tenemos la segunda chinchilla Shiny por aquí Madre mía Hace un calor brutal en el día de hoy en mi ciudad Pasamos del invierno al prácticamente verano en cuestión de días Y nada, vamos a ver si lo atrapamos y continuamos Y lo que voy a hacer ahora va a ser guardarme todos los Minchinos Shiny, ¿vale? En la bolsa Y luego los capturaré con calma Y os enseñaré cuántos hemos atrapado Pero este es bastante bueno 368 Va a ser bastante bueno de Juves Bueno, podría ser mejor Y luego obviamente haremos la evolución Pero antes vamos a hacer Shiny Check Porque están saliendo muchísimos Nidoran, Sandriu, Rattata, Patrat, Bidoof Que está genial, chicos El único que no he visto ir Sinceramente tenía muchísimas ganas Sobre todo para el PvP Era el caso de Marril Pero bueno, es lo que hay Niantic ha decidido no ponerlo Así que nada, vamos a seguir haciendo más misiones Y vamos a continuar Pues otra chinchilla por aquí, chicos Vamos a reclamarla Estas dos me habían salido seguidas, ¿vale? Y me las había guardado Así que nada, vamos a atraparlo con calma Con Vallita Piña, chicos 368 De momento El mejor Shiny que me ha salido es de 368 Es el anterior, ¿vale? Así que nada, vamos a ver si entra rápidamente Y continuamos haciendo misiones Que ya queda menos Queda una hora y cuarto Y todavía nos quedan algunas paradas Por hacer, ¿vale? En mi ciudad Madre mía Hoy estamos haciendo prácticamente Todas las pokeparadas Todas las misiones de esta zona Y vamos a ver qué tal Bueno, no está mal de lluvias, chicos Así que nada, sigamos Vale, pues vamos a abrir Tres huevitos de 5 kilómetros A ver qué nos sale Ya que solo ha abierto uno antes Y ha salido un Minchino Aquí tenemos otro Minchino Creo que están saliendo solo este Pokémon Durante estas tres horas En los huevos de 5 kilómetros No lo sé Vamos a comprobarlo con los otros dos Porque si es así No sé, lo veo raro, ¿no? Ya que te lo están dando gratis Te lo están dando en misiones Ojo que tenemos Minchino Shiny de huevito Esto sí que no me lo esperaba para nada 464 Ya no lo veo tan mal, ¿eh? Ya no lo veo tan mal Aunque sinceramente, no sé No renta mucho abrir huevos, ¿vale? Durante estas tres horas Porque solo te van a salir Minchinos Así que, no sé Decidme en los comentarios Qué opináis acerca de esto A mí sinceramente no me gusta Es algo que deberían quitar En el próximo Quest Day Pero, bueno Lo único bueno que le veo Es que para la gente que no tenga Muchas Poképaradas en su ciudad Pues, bueno Por lo menos puede abrir huevitos Y conseguirlo de este modo, ¿no? Vale, chicos Queda media hora de evento Y llevo todo el evento con Intiensos No me había salido ningún Shiny Que no fuese Minchino Pero nos acaba de salir Este pedazo de Nidoran Shiny Que además es el hembra Me gusta muchísimo Qué guapo está Qué guapo está con ese color rosita Vamos a ver si lo atrapamos Y esto sí que no me lo esperaba, ¿eh? Madre mía, cuántos registros Cuántos Shinies Y cuánto de todo En este vídeo Aquí lo tenemos No me he salido, ¿vale? Porque me ha salido de Incienso Y realmente no sé Si va a seguir estando o no Ha salido muy malo de Uves Aún así es un Shiny Muy raro de conseguir Así que, brutal Vale, pues justo después De ese Nidoran Me acaba de salir Otro Minchino Shiny Lo vais a ver en el diario Madre mía Llevo unos días De varios Shinies Diferentes seguidos A ver si lo atrapo rápido Y os lo enseño En el diario Porque de momento Está yendo muy bien Luego haremos un recuento Para ver cuántos Shinies Hemos conseguido En total 354 No lo voy a valorar Porque sé que es malo Y nos venimos aquí Al diario A ver si se ve Como veis Dos Shinies seguidos Dos Shinies diferentes ¡Vamos! Bueno, pues ya hemos terminado El evento Nos hemos llevado Un total de 12 Shinies 11 de ellos Minchino Y nada Quiero ver cuántos Minchinos Hemos hecho Vale, hemos hecho 120 misiones En 3 horas A una media de 40 misiones Cada hora Una auténtica locura Las hacíamos prácticamente todas Menos la de Haz una incursión Y quiero ver A ver cuál es el mejor Que me ha salido De Minchino Tengo No me han salido muy buenos Este es el más alto De misión Que es 98 No está nada mal Y de Shinies Tengo uno de 368 Y el de huevito Que es malo Así que vamos a evolucionar A este ¿Vale? A este de aquí De 368 Que creo que es El mejor que tengo Sí, vamos a evolucionarlo Le damos la piedra Teselia Chicos Y vamos a sacarnos De encima Este registro Que además Lo vamos a registrar Directamente En su versión Shiny No ha ido nada mal Como veis La media es Uno de cada Diez ¿Vale? Sale en Shiny Así que no está nada mal Chicos Aquí tenemos A Chinchino Shiny Que mola mogollón Chicos Me encanta Registramos en la Pokédex Directamente Shiny Como os he dicho Y vamos a evolucionar El otro también Para ver la diferencia De momento Me gusta mucho Ojo que tiene movimientos Muy interesantes Este Pokémon Es precioso Y vamos a evolucionar Este 98 Vamos a darle también La piedra La piedra Unova La piedra Teselia Y vamos a ver también La diferencia ¿No? Porque lo hemos registrado Directamente Shiny Vale Aquí lo tenemos Madre mía Estoy cansado Nos hemos hecho Muchísimos kilómetros En el día de hoy Estoy sudando Como estaréis viendo Pero bueno Tenía muchísimas ganas Ya de un evento Así ¿Vale? De un Quest Day Ya que es De mis eventos favoritos Vale Sinceramente Me gusta más el Shiny Vamos a ver los dos Para ver la diferencia Sí Este sería el normal Y este sería el Shiny El Shiny es precioso Así que nada gente Espero que hayáis tenido Muchísima suerte Dejarme aquí abajo En los comentarios Cuántos Minchino Shiny Habéis conseguido Y suscribiros Si aún no lo estáis Para estar atentos A todos mis vídeos Trucos y noticias De Pokémon GO Hasta pronto ¡Suscríbete!